En este video vamos a ver algunos aspectos básicos del mantenimiento y reparación de los controles remotos Aquí yo tengo en este caso dos controles remotos de aire acondicionado Aquí tengo uno y aquí tengo el otro, ya los tengo desarmados los dos Y vamos a empezar por este que está un poco más entero El objetivo de este video es simplemente resaltar cosas básicas que se hacen con frecuencia No quiere decir que este control por ejemplo o el otro tenga problemas con lo que voy a mencionar aquí Pero son pequeños detalles que son aplicables en forma general En primer lugar está el tema de la limpieza, digamos del control remoto Uno de los aspectos es la goma Esta goma aquí no está muy mal, está bastante bien se podría decir Y la parte que más me preocupa no es la que da hacia el lado de afuera Acá tiene un poco de pelusa y eso pero no es tan grave La parte que más me preocupa siempre de las gomas es la parte donde están estos contactitos Estos botoncitos negros en una palabra que es como un carboncito Que son los que hacen contacto con la pista, digamos del circuito impreso Donde hay un material similar, o sea que esto es una pintura conductora realmente lo que hay acá Y eso es lo que nosotros al apretar un botoncito sobre esto Es lo que provocamos la unión de las distintas pistas O sea, en una palabra, esto es una pista y esto es un sector Y entre las dos hacen como, digamos, un cruce así Entre ellas para facilitar, digamos, la unión al apretar el detenido botoncito Yo creo que acá se pueden ver bastante bien Digamos, las líneas a las que hago referencia En este caso Y se ven que son unas líneas negras que se entrelazan entre sí Y eso están presentes prácticamente en todos los contactos A veces puede pasar que, aún después de limpiar la placa Lo cual debemos hacer con un algoncito con alcohol isopropílico Pueden quedar restos, digamos, de esta pintura Que se desplazan un poquito Y puede provocar fugaz entre un contacto y el otro La forma de limpiarlo eso es con una lesna, por ejemplo Y hacerlo de una manera bastante suave En este sentido Yo aquí, por ejemplo, lo que hago es directamente Con la lesna paso esta parte de puntiaguda Entre todas las entraditas que tiene aquí Hasta dejarlo bien limpio La idea no es raspar demasiado Pero sí, este... O sea, la idea no es rayar demasiado el circuito impreso Pero la idea es sí pasarlo lo suficientemente fuerte Como para que esto quede limpio Apenas dejando una marca en algunos casos Es más que suficiente Este circuito impreso no tiene demasiado ese tipo de problemas Pero la forma de solucionarlo es de esa manera Hay controles remotos que después de un largo tiempo de uso Tienen esa particularidad Es como que la pista con la humedad Y la grasitud se disuelve un poco Y tiende a ser, digamos, uniones falsas Entre un lado y el otro de cada botón Y por lo tanto cortocircuita ese botón Lo que imposibilita que el control remoto funcione adecuadamente Acá vemos que este es un control remoto De una calidad bastante razonable Bastante buena Porque acá se ve debajo del display Se ve un circuito integrado soldado Un circuito integrado de montaje superficial soldado Hay otros controles de una calidad inferior En los cuales, digamos, el circuito integrado Que realiza toda la función Está contenido debajo de este círculo Que parece como un plastificado chiquito Con forma circular Y esto, el gran problema que tiene Que cuando uno aprieta muchas veces las teclas O sea, después de un largo tiempo Eso empieza a trabajar sobre los contactos metálicos Las pistas de circuito impreso Que llegan a la parte del procesador Que tiene internamente acá adentro Y eso provoca que se empiecen a cortar las pistas Y el control remoto, digamos Deja de funcionar Por lo tanto, este tipo de control remoto Cuando tiene esto así Que parece un plastificado Parece como algo derretido directamente No son de la mejor calidad Los que son mejores indudablemente Son los que tienen el mismo circuito integrado Soldado en el impreso Como en este caso Que se ven aquí Un lado de ellos En cuanto a este tipo de control Cuando falla Hay poco que hacerle Y cuando La forma en que empieza a fallar Normalmente Es con fallas intermitentes Que a veces Digamos El control remoto responde A veces no A veces de repente Un sector de la botonera Funciona bien Por ejemplo Estas tres botones funcionan Y de repente Los dos de al lado no De esa manera Más o menos Es que se manifiesta el problema En ese caso Ya prácticamente Este tipo de control Hay que descartarlo por completo Evidentemente Que este control ya está descartado Por sí solo Por el estado que está En el portapilas Esto igual Se podría llegar a reparar Digo Se puede hacer Conseguir el alambre adecuado Este Y Es un alambre acerado Que podemos mandar a hacer Digamos Los resortecitos Nos va a salir un poco más caro Y en ese caso Pues no vale la pena O en lo contrario Podemos conseguir alambre nosotros Y hacerlo nosotros mismos O tomar directamente De algún otro control viejo Y darle la forma adecuada Esa es una reparación Bastante común En este caso Esto tuvo un deterioro Bastante importante Por las pilas Que se ve que quedaron Demasiado tiempo Allá adentro Y nos recuperaron Aquí directamente Este se cortó por completo Y este otro Está en muy mal estado Otra reparación Que se hace con frecuencia Aquí por ejemplo Es la reparación De las pistas En este caso Vamos a ver lo siguiente Para reparar las pistas Cuando están en muy mal estado Lo que hay que tener Es lo siguiente Una lija finita A mano Por ejemplo Una lija como la 400 o la 360 Una lija al agua De estas Un destornillador pequeño Metálico así Y lo que debemos hacer Es algo así Como si estuviéramos Afilando el destornillador Pero pasándolo En forma vertical Bien perpendicular Sobre la lija Y luego no debemos Digamos Terminarle los bordes Sino que lo dejamos Así como quedó Entonces con este Destornillador Que lo vamos a dejar Para este fin Nosotros lo que hacemos Es lo siguiente Acá tenemos una pista impresa Como esto quedó afilado Es muy fácil Raspar Con el destornillador La pista Y sacar Digamos Tanto el óxido Como la pintura Con la cual viene de fábrica Y luego toda esta zona La podemos Directamente Restañar Más adelante Ahora voy a poner El soldador Digamos a calentar Y vamos a ver Cómo se puede restañar Esto que está acá Pero ven que es bastante fácil Con el destornillador afiladito Sacar tanto la pintura Como Digamos restos de De óxido Si lo subiera Y podemos Perfectamente bien Rascar Las pistas Y por lo tanto Eso nos va a permitir Resoldarlas de nuevo ¿No? El requisito Es que el destornilladorcito Este bien afiladito Y nada más Estas pistas Aclaro que no están Demasiado deterioradas Están bastante bien Pero Esto muestra Simplemente La forma de hacerlo Que sería esta Bueno Volviendo digamos Al tema De la limpieza Del control remoto Una vez que nosotros Lo desmontamos Por completo Lo que podemos hacer Es lo siguiente Esta goma Esta goma Que es la gomita Del teclado Nosotros lo que La mejor forma De reparar esto Es no limpiarla Ni siquiera Con alcohol Isopropídico Ni nada Por el estilo Sino directamente Podemos hacer lo mismo Con la carcasa Lavarlo todo Con agua y jabón O sea Vamos con un pincelito Aconsejo un pincelito De este tipo Así de pintura Con las cerdas Recortadas Más o menos A unos 2 centímetros Este pincel De ancho Está bastante bien Tiene 25 milímetros Puede ser un poquito Más angosto Unos 2 centímetros Nada más Y la cerda Recortada Con no más De 2 centímetros ¿Para qué? Para que esto Tenga un poquito De dureza Entonces Esto lo ponemos Abajo de la ganilla Con un poco De detergente Común y corriente De cocina Y lo lavamos bien Cuando lo estemos lavando Provocamos esto Con los dedos Lo sujetamos De esta manera Para que Podés quitar bien La grasitud Y la mugre Que haya Al lado de los botoncitos Entonces Debajo de la canilla Con agua y jabón Detergente Común de cocina Hacemos esto Lo lavamos bien ¿Ven? Como yo estoy haciendo ahí Ahí se nota clarito Los dejo bien expuestos Los botoncitos Y puedo lavar bien Perfectamente bien Todos los bordes Esta goma Está limpita Pero de todas maneras Este El procedimiento Para hacerlo sería este Y de esta manera Lo hacemos Después que nosotros Lo hemos lavado bien Con agua y jabón En la canilla Lo que podemos hacer Lo que nos conviene hacer Es esta misma goma Secarla Pero para secarla No conviene Ni dejarla al sol Ni nada que se le parezca Ni tampoco ponerle Un secador de pelo Que es lo que mucha gente Hace Lo mejor siempre Es cuando se lava Algo de este tipo Es Este Suministrarle Aire Aire comprimido O sea Para eso necesitamos Un pequeño compresor Que si no lo tenemos De repente También podemos ir A una estación de servicio Y secarlo ahí En el caso de la goma No es tan crítico El hecho de secarla De esta manera Pero en algún que otro caso A veces uno No digo en este tipo De controles exactamente Pero en algún que otro caso A veces uno puede llegar A lavar una placa También con agua y jabón Si estuviera demasiado sucia ¿No? Demasiado sucia O si le hubiese caído Algún producto Este Corrosivo O algo por el estilo La podemos llegar a lavar también Con agua y jabón Entonces en ese caso Como hay circuitos integrados Involucrados No puede quedar Ningún resto de agua Sobre el circuito integrado En este caso Habría que desmontarlo todo Sacar el display Sacar esa goma Que está pegando Al display Y lo que haríamos En ese caso Sería Directamente Este Lo que haríamos En ese caso Sería Eh Meterle aire comprimido De manera que el agua Se escurra por completo Y el agua Tiene que escurrirse Por completo Si nosotros le metemos Secador de pelo El agua no se va a escurrir Sino que se va a secar Y va a dejar residuos Y en poco tiempo Ese Esa pista O ese circuito impreso Va a estar oxidado Y aparte lo peor Que va a quedar Agua debajo Del circuito integrado Y lo cual Va a terminar siendo corrosivo Si nosotros le metemos Bastante cantidad De aire comprimido Por todos lados En las cuatro caras Del circuito integrado El agua se escurre Por completo Y no tiene ninguna Consecuencia de futuro Entonces Esta es una forma fácil Digamos De encarar El tema De los controles remotos De la limpieza Podemos lavar la carcasa Ya les digo Y después Esta parte Lo que hacemos Nosotros habitualmente Es así La limpiamos Con un poquito de algodón Con alcohol isopropílico Yo aquí tengo Por ejemplo Un poquito De alcohol De algodón Con alcohol isopropílico Y es el procedimiento Que vamos a Hacer ahora Entonces En este caso Eso de lavar Digamos Una placa De circuito Impreso Este tipo Con agua y jabón Eso es En un caso extremo Aclaramos Esto simplemente Es lo que se hace El procedimiento Más habitualmente Acá si lo limpiamos Más bien Con un algodón Con alcohol isopropílico Y nada más Ven que El algodón Sale bastante sucio Pero Para la placa Normalmente Es suficiente Lo limpiamos bien Y nada más Lo bueno que tiene El alcohol isopropílico Es que no deja residuos En general No deja ningún tipo De residuo Y por lo tanto Es una limpieza Que queda muy bien Aquí cambio El algodón Por otro También mojado El alcohol isopropílico Y esto si Lo podemos Prácticamente Dejar que se seque Solo Al aire O también Si tenemos Un compresor a mano Lo podemos secar Más rápidamente De esa manera Y mejor todavía Entonces en ese caso Digamos No habría Ninguna clase De problema Ahora vamos a mostrar Por ejemplo En este caso Los resortes Del portapilas Los resortes Del portapilas Aquí No están Ni muy mal Ni demasiado bien Por ejemplo El contacto Del positivo Que es este Este está bastante bien No tendría ningún problema Digamos De contacto Pero el del negativo Aparece como un poco Más oxidado Si estuviera mucho más oxidado Que esto Lo que nosotros podemos hacer Justamente Es tomar un trocito De lija al agua En este caso El lija al agua 400 Tiene que ser Una lija bien finita Más grueso de eso No es conveniente Porque si no Lo raspa demasiado A los A los Alambres del Resorte En este caso Como esta goma No está Perdón Como este resorte No está muy deteriorado No aconsejo utilizar Digamos La lija al agua Esto normalmente Es para casos En los cuales está peor Acá lo que vamos a utilizar Es una goma De tinta De este tipo Por ejemplo Están un poco más escasas Habrá de conseguir Pero todavía Se pueden conseguir Y una goma De tinta De este tipo Lo que hacemos Es lo siguiente Esa goma Actúa como lija En una palabra Pero tiene la ventaja De que no No raspa Y no deteriora Como hace La lija ¿Por qué? Porque esto una vez Que el alambre Si se raspa demasiado También pasa Que después se oxida Un poco más fácil La goma de tinta Normalmente Limpia Mucho más fácil Deja bien brillante La superficie Y sin embargo No produce daños O sea No raspa demasiado El alambre Y por lo tanto Después Resiste un poco más Este A la humedad Y todo eso Oxidándose menos Entonces En este caso Esta goma Ya está bastante gastadita Con una goma Mucho más nueva Es mucho más fácil El procedimiento Pero acá se ve claramente Cómo va quedando esto Le pasamos bien En todos lados Sobre todo acá En el frente Que es donde hace Verdadero contacto Con el Con el portapiles Y ya está Ya que estamos Le pasamos un poquito Al contacto Del positivo Y este portapilas Ha quedado bien Ya prácticamente Está listo No tiene ningún problema Vamos a darle Otro poquito A este otro lado Esta goma Está Yo fui a comprar Una igual a esta Acá No pude conseguir Los otros días Por eso todavía Lo estoy haciendo Con esta Pero en alguna Otra papelería Tiene que haber No tuve demasiado Tiempo de buscarla Pero seguramente Se va a poder conseguir Es el tipo De goma Que más aconsejo utilizar Por lo menos A mí es el que Me ha dado más resultados Hay una goma Rectangular Que no me ha salido Tan buena Y por eso todavía Estoy con esta Haciendo este pequeño Trabajito Bueno Acá ya está El portapilas Digamos Restaurado Los resueltos Del portapilas Están restaurados Están bien limpitos Y eso Se le dio Es mucho mejor Que usar la lija Al agua Si esto Hubiera estado Mucho más oxidado Ahí sí Con una lija Al agua 400 Es lo ideal Este Cuanto más alto Es el número De la lija Tengan en cuenta Que más finita es Y por lo tanto La lija 400 Es digamos La ideal Para este caso Ya limpiamos Esto con El colisopropílico Y este control Ya prácticamente Estaría pronto Para armarlo Suponiendo Que esto Lo hubiéramos Lavado ya Con agua Y jabón Y lo hubiésemos Limpiado Con un compresor Ya estaría listo También Entonces Simplemente Lo único Que nos queda Después Es armarlo El control remoto Y listo Hay que tener cuidado Cuando se pone esto Tratar de no tocarlo Con las manos Sucias De vuelta Los botoncitos Para asegurarse De que haga contacto Esto lo ponemos Como va Van los cuatro tornicitos Ahí Hay que asegurarse Después el portapilas Que entre perfectamente Bien en el lugar Donde iba Y nada más Después tapándolo Ya normalmente Queda listo Queda pronto Lo vamos a dejar Por acá Esta goma Si Esta Va a haber que lavarla Esta goma Está mucho más deteriorada Estoy hablando Del otro control remoto Yo esta si La voy a ir a lavar Ahora Para mostrar como queda Pero se ve que El estado Es bastante feo De esta Podemos lavar Un poquito De la carcasa También Esta goma Que acopla Acá Esta goma Lo que hace acá Es acoplar El display A la placa Circuito impreso Esta goma Hay que manejarla Con un poquito De cuidado A veces Más bien Conviene Limpiarla Apenitas Con un Algoncito Con el condicio Propílico Y en lo posible No tocarla demasiado Porque a veces Se puede complicar Esa gomita Y después El display No anda correctamente Bueno Lo que íbamos a hacer Acá también Era mostrar En este caso Cómo se hacía La reparación De la pista De circuito impreso En este caso Vamos Yo ya tengo Un soldador caliente Aquí Tengo un poquito De estaño Y acá Lo que vamos a ver Sería Cómo estañar esto Tratamos siempre De utilizar Un soldador De buena calidad Yo en este caso Utilizo este Una temperatura Relativamente baja Acá con un soldador De 30W En general Para estas aplicaciones Es suficiente 40W Como mucho Si hay que retocar Pistas finititas O ideal Es un soldador De 20W Pero para estas partes Por ejemplo Que las pistas Son medianas Con Digamos Con 30W Está perfectamente bien Hay que tener cuidado Cuando nos acercamos A resorte De no recalentar Demasiado eso Porque se nos va a mover Digamos A resorte Y después Nos cuesta Bastante Ubicarlo De nuevo En su lugar Ahí esa pista Ya quedó Ahora vamos A restaurar La otra De al lado Que si bien No estaban Demasiado dañadas Pero esto A los efectos De mostrar Nada más Con la punta Del Del soldador Es como que Raspamos un poquito El circuito Impreso No demasiado Obviamente Y ven que El ángulo Del soldador Es un ángulo Bastante bajo Cosa que La punta Haga buen contacto Con el circuito Impreso Y ven que Yo caliento Realmente El circuito Impreso Y luego Y luego meto El estaño Directamente Pero primero El secreto Está en calentar Bien la pista Antes de meter El estaño Porque si no No hace Una buena Soldadura Si en alguna Parte Esto por ejemplo Se complica Porque ya está Muy oxidado El circuito Impreso Probamos De rasparlo De vuelta Con el destornillador Y si no En ese caso Lo que hacemos Es ponemos Pasta de soldar Acá creo que No va a ser Necesario En absoluto Ya esto Está bastante Bien Ahora vamos A ver Este otro lado Acá Esta pista En la parte Ya les digo Al lado Del resorte Portapiles Hay que andar Bastante rápido Para que no se complique No recalentar Demasiado Si se nos mueve El resorte Bueno Nos va a llevar Unos minutos Más La reparación Pero la vamos A poder hacer igual Pero A los efectos De que no se nos vaya A recalentar Y arruinar El circuito Pero eso Tampoco conviene Recalentar demasiado Una vez Que terminemos De estañar Esto De vuelta Lo que nos conviene Hacer Es limpiar Todo este sector Con alcoholismo propílico ¿Por qué? Porque El estaño Y más cuando es De buena calidad Tiene un poco De resina Entonces Esa resina Conviene sacarla Ahí está No conviene Tampoco Poner Demasiada cantidad De estaño Ahí está La soldadura Recuerden Que tiene que Quedar brillante Y ahora Todo esto Lo vamos a tratar De sacar Un poquito Con Alcohol isopropílico Con un algoncito Con alcohol isopropílico Para limpiar bien Aquí seguramente Le vamos a tener Que pasar Dos o tres veces El algoncito Con el alcohol Para sacar Bien los restos De la resina Y nada más Acá vamos a probar Con otro pedacito De algon Bueno Esta parte ya está Esta parte aquí Es la que hace contacto Digamos Con la gomita La que acopla Digamos La que conecta El display Y esta también La podemos limpiar Pero Teniendo cuidado De que no vayan A quedar Hebritas del algodón Sobre la superficie Adheridas ¿Ya? Bueno En este caso Esta reparación Esto ya estaría pronto El alcohol isopropílico En general No deja residuos Pero si tenemos Un compresor a mano Podemos también Sopletear todo esto Y nos va a quedar Mucho mejor Bien que ahí La soldadura Quedó brillante Lo giro un poquito Así para que Se vea bien En la cámara Eso es lo ideal Que las soldaduras Queden brillantes Y toda la pista Quedó restaurada Si una pista Estuviera cortada Por completo Que le faltara Un tramito Lo que hay que hacer Es pelar Digamos Un pedacito De De alambre De cobre Finito Y puentear De un lado al otro No intentar repararlo Solamente con estaño Porque eso no nos va a dar Resultado Si bien El estaño Puede llegar a unir Digamos Los dos sectores cortados Vamos a suponer Que acá hubiera Un cortecito Chiquito De un milímetro Nomás Separado Si yo le meto Una buena cantidad De estaño Seguramente va a quedar Arreglado Pero eso va a durar poco Eso va a quedar Momentáneamente En poco tiempo Esa soldadura Se va a partir En el lugar Por no tener Un trocito De alambre De alambre Soldado De al lado De abajo Bueno yo creo Que de momento Es todo Este control remoto Se nota acá Claramente El mal aspecto Que tiene Este control remoto Tiene dos cristales Acá tiene un cristal De 3.64 MHz Aparentemente Este es para el funcionamiento Del microcontrolador Que está aquí abajo Y el otro Por lo que veo Es un cristal De 32.768 Hz Que sería para Cuestiones de hora En principio Aparentemente Es eso Yo no lo he visto andar Pero seguramente Que sería eso Bueno de momento Es todo con este video Espero que les sea útil Y ser hasta el próximo